Hola botineros, ¿cómo están? En el cierre de la fecha de la Superliga, Patronato goleó 3 a 0 Atlético Tucumán con tantos de Berterame, Carabajal y Ábalos, y San Martín de San Juan también aplastó 3 a 0 Estudiantes con goles de Mauro Bogado, Palacios y Claudio Mosca. Como los sanjuaninos también triunfaron, el patrón sigue en zona de descenso. Fernando Sanpedri prefirió dar por terminado su malestar con Rosario Central. Ya tuvimos una reunión y quedó todo claro, el club no posee ninguna deuda conmigo y se aclaró todo, lo sucedido ya quedó atrás, aseguró. Por otro lado, el Colo Hill ya analizó a Newell's en la previa del Clásico de Rosario. Este Newell's es un equipo diferente al de la Copa Argentina, que va a hacer valer su localía, tienen grandes jugadores y por eso, con nuestras armas, trataremos de suplantar lo que ellos hacen bien, dijo en conferencia de prensa. Según el diario Le, Eduardo Caudet esperará hasta último momento a Matías Saracho de cara al partido con River. En cambio, en Taze Sports aseguran que el Chacho ya tiene en mente dos posibles reemplazos, Nery Domínguez y Nery Cardoso. Saracho arrastra un traumatismo en el hombro derecho. Caudet ya palpitó el duelo con el millonario. Vamos a jugar con el campeón de América y el mejor DT del continente, pero tenemos que disponer condiciones y hacer el mejor partido, dijo en Radio Rivadavia. La selección argentina sub-20 goleó 3-0 Venezuela con un triplete de Adolfo Gaich. El pibe de San Lorenzo aguantó bien y remató cruzado para el primero, metió un tremendo cabezazo tras el centro de De La Vega en el segundo y resolvió de primera para estampar la victoria del equipo de Batista. A falta de dos fechas, la albiceleste jugará el jueves ante Uruguay, quien es el líder del hexagonal con siete puntos. Lionel Messi se entrenó a la par de sus compañeros hoy en Barcelona y se despejaron las dudas en cuanto a su estado físico de cara clásico con Real Madrid por la Copa del Rey. Más tarde, fue oficializado como parte de la lista de concentrados. A Santiago Solari le preguntaron por su presencia y respondió, siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos, no nos influye en absoluto si juega o no para preparar nuestro partido, sostuvo. Mauro Sárete participó hoy de un reducido con los suplentes de Boca y metió 5 goles en ese ejercicio. Además, también asistió de taco a Sebastián Villa para que el colombiano le pegue un bombazo. En la bombonera, el CNI se presentó sus siete refuerzos para este semestre, junto a Nicolás Burdizzo. ¿Cuál crees que es el mejor? Dejanos tu opinión en los comentarios. El llamado de Aníbal Matellán fue muy importante para trasladarme su idea, la que pensaban sobre mí y lo que creía que yo podía darle a Boca, confesó Marcone en Taze Sports. Por su parte, esto dijeron Marcos Díaz y el pibe Ávila sobre sus llegadas. Yo acá no vengo ni a pasear, ni a nada. Yo quiero atajar. Yo no me esperaba que Boca se fije en mí. La verdad que porque yo veía cosas en las redes sociales, que Boca me quería. Yo le pregunté a mi rep, pero me dijo, no, no, me lo negaba, ¿viste? Y bueno, después de un día para otro me dice, vamos a tener que hacer los estudios médicos y bueno, acá estamos. Leonardo Heredia, Guillermo Ortiz y Gustavo Toledo presentan un fuerte cuadro febril y no pudieron entrenarse en Colón. Ante esto, se sospecha que sean casos de dengue y por eso rápidamente se le están realizando análisis de sangre. Además, le hicieron estudios a Burian, Hernández, Zucchi, Frisler, Olivera y Fabián Perafrancia, quien es ziólogo del plantel porque tienen síntomas parecidos y sospechan que puedan tener la misma enfermedad. Si se confirma la hipótesis, el club santafesino tiene la posibilidad de pedir la suspensión del partido con San Lorenzo del sábado próximo. En River, Gonzalo Montiel trabaja contra Reloj para intentar llegar al partido contra Racing. Mientras sus compañeros descansaban, ayer trabajó para que la rehabilitación en el tobillo derecho sea lo más rápida posible. ¿Llegará? Después de que se truncara su estreno en 2017, al parecer otra vez comienza a tomar fuerza la chance de que se estrene la película de River. Según cuenta la página millonaria, la misma podría llegar al cine entre marzo y abril. Algunos afiches en las calles crearon especulaciones en los fanáticos de la banda. ¿Cuál sería el final? Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.